Buenas tardes a todos, soy Nacho, ay perdón, ya me confundo con el nombre, ¿sabes? Soy Moddingamer9 y estoy con CloneNightGamerManter Hola a todos, ¿cómo andan? Muy bien, seguro que está Hoy vamos a jugar Super Smash Bros Pro en torneo La última vez en el canal de Luis se ganó 200 pavos 200, 200, 200 dólares Ahora si yo pierdo Bueno, aquí Bolívar Ok, si yo pierdo le devuelvo el dinero Y me tienes que dar 400 Sí, a ver, Super Smash Bros, bravo el torneo Ok, yo soy Pesakarin y voy a controlar Y yo soy Eukaryu Y voy a controlar con Link El niño Link Vamos a girar en el barco El niño es polla El niño es kilipollas No, el niño es polla Bueno, eso, no Ok, fin, aquí comienza la tira Es un barco, me imagino Sí Parece que se ha quedado muy perrado Aunque la verdad El diseño de tu Link se pareció como el de Sonic Clásico de Sonic Generation Se mató solo Se murió solo, me imagino Hola Pepe, hola Pepe Link Uy, esta música me encanta No, no Porque esto no Porque no me gusta Cuidado con las bombas 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 al saca Me estaba tirando En serio, bombas Sí Te están asesinando a ti Te voy a pedir Repite a este niño Asesina el niño polla Que no te maten Yo puedo volar Vuelas más Vuelas más, agarra, agarra, agarra Agarra la cara Ok, tienes que esperar Que el rival te quede cerca de ti Es que no es bonito Ok, ya Pero tienes que esperar Que esté cerca tuyo Dale, dale, dale Dale, dale 1, 2, 1 Eso es Eso es Y se va a volar Y yo Wow Que fue tan raro Aunque me parece fino Ya, 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 ya La bomba de Mario Pero en serio El niño El niño Voy a amártelo con gusto Ok, y qué bien que no llegó La nube negra Porque Aparecieron con nada 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 1 Vamos con la La, la, vamos a parar No, no, esto, esto no lo hago Ok, la fastidiosa de Jingle Puff gana Ok, yo quiero ganar Sí Mira, chico, ¿qué es la Zelda? ¿Qué gana Zelda? Ah, ahí Ah, ¿por qué? Goku Yo quería ganar la Zelda Ok, mi turno Ey, es mi turno Bueno, es tu turno, pero ya Ya va, pero ¿Tú estás jugando tú mismo? No Ay, pero todo retrocede Ay, no se puede retroceder No se puede retroceder Pues accidente voy a luchar yo Bueno Bueno, vamos a grabarlo otra vez Eso salió mal No, 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 no No te quiero Bueno Es el que tú quieras Super Mario World Vamos a hacer como Es que Vamos a fingir que el niño está luchando Ok, yo estoy luchando Ven aquí Ven aquí, idiota No, me voy a fingir que es eso Ok Voy a fingir que estoy jugando Ok O sea, realmente yo Ay Porque accidente es el nuevo Si te voy a ir aquí Tú dame eso ¡Lakitu! ¡Ay, apareció Lakitu! ¡Oh, me quedé en este lugar! ¿Ustedes se acuerdan? Ah, perdón. Me morí. ¿Ustedes saben que ese lugar es la de Super Mario World? Sí, ya lo vi. ¿Se acuerdan que hice un gameplay sobre Super Mario World, verdad? Pues este es mi favorito. Me iba a morir. Ay, Samu, ¿y qué eres? ¿Una? ¿Una? ¿O qué? Bueno, de hecho no es una mujer, pero ya está. Esta cosa va a ser tuya. Espero que tú jugaste con Samu en tu video. Eh, bueno. ¿A ti? ¿Se quiere partir el culo? ¡Vamos! ¡Vamos, Lucario! Fue muy rápida. ¡Wow! Y usó así un Spindax, así como Sonic. ¡Mía! ¡Esto ya está bien! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Ese es mía! ¡La mataste, Luis! ¡Perfecto, la mataste! ¡Yeah! ¡Nunca va a ser enfermer conmigo, Samu! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Eso es cualquier vez! ¡Yo me quiero ir a la mierda! ¡Me quiero morir! ¡Es de tierra! ¡Flor de fuego! 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 ¿Creo que no tienes Samu? ¿O fui yo? ¡No, Silvia, agarrate! ¡Ah, ja, ja! ¡Sí! ¡Me dañito mi fuego! ¡Dame, leto, 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 leto! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No, Waluigi! ¡Waluigi! ¡Ay! ¡El maldito de Waluigi! ¡Otra vez! ¡Pero que perdiste ya! ¡No! ¡No, estamos en muerte súbita! ¡No ves! ¡Ves! ¡Eh! ¡Dale, vamos a correr! ¡No! 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 ¡No, metroid! ¡Ay! ¡No lo siento, hermano! ¡Ay! Creo que no va a luchar contra mí. ¡Adiós a mi destino! ¡Sí! Bueno, ¡Hola muy yo! ¡Contra Jigglypuff! ¡No! ¡El peor Pokémon! ¡Vale, vamos a ver a... ¡Ah! ¡Flatzone! De... De Mr. Game Watch ¡Ahí se escuchó la música de The Chill de Dr. Mario! ¡Y eso es que no ha jugado Dr. Mario! ¿Tienes Dr. Mario en día, no? Te he hecho juego Dr. Mario en la... En la... En el... En el emulador. En internet. No, que si tienes el Dr. Mario en este juego. ¡No! No tengo Dr. Mario. Jigglypuff. Ven aquí, Jigglypuff, que quiero... ¡Dale, Jim! ¡Dale! ¿Qué es lo que sale aquí? Mira, cuidado con la canción, Jigglypuff, porque te vas a... Porque te vas a dormir. ¡Eso! ¡Ahí, dale! ¡Eso! ¡Ahí se golpeó! ¡Tú le golpeaste! ¡Y le se golpeó con el pollo! ¡Espera! ¡Pero relentece el tiempo! Pero... Y entonces, porque está normal... Ya sé, porque allá sobre... Porque allá revivió. Porque allá revivió. Entonces, cuando termine de revivir... Cuando termine de revivir, tú le das... Le tienes que... Agarrar... Agarrar ese tiempo cuando no reviva. Cuando no reviva, exactamente. Este juego me trae muchos recuerdos. Y eso queda... Ese juego lo tiene mi primo. Y lo he jugado. Sí. Sí. Sí, lo he jugado. ¡Ay, cuidado! Esa es la cosa más peligrosa de lo que ha pasado en la mitad. ¡Ahí no se puede! No, ¿qué? ¿No me puede matar? ¡No! ¡Ay, mira! ¡Mira! ¡No te golpeas con él! ¡No te golpeas con esa persona! ¡No te golpeas con esa persona! ¡No te golpeas con esa persona! ¡Ahí está! ¡No podemos mover otra vez! ¡Ya! De esta persona tiene otros mundos como... ¡Ay, mira! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese Pokémon! Porque ese se come los objetos. ¡Ves! ¡Cuidado! Que es probable... Creo que ganaste. Sí, yo ganaste. Sí, ganaste. ¡Perfecto! Y Willy, ¿por qué? ¿Estás feliz? ¿No? ¿No? Sí, estás feliz porque se ve la cara. Ahí lleva ocho minutos. ¡Oh! ¡Mare de esa carcuda! ¡Sí! ¡Te la cagaste! ¡Te la cagaste! ¡Te la cagaste! ¡Samo contra Pikachu! ¡Vamos a saltarlo! ¡Pero que gané Samu! ¡Pero que gané Samu! ¡Oh, bueno, Pikachu! ¡Pikachu! ¡Y la batalla final! ¡Tremeta Kain! ¡Y Pikachu! ¡Yo te elijo por ti! A ver, yo te elijo por ti. ¡Ve, ve, ve! ¡Dije! Y a ver, voy a elegir este. La mansión de Luigi. Aunque también sacaron Luigi Mansion Dark Moon para Nintendo 3DS. ¡Ay! Por favor, destino, saca la música iShift de Super Mario Bros. 3, que ese es mi favorito. Yo creo que era el cumpleaños de... de Joaquín. ¿El cumpleaños de Joaquín? No, no conozco. ¡Ay! Yo conozco su cumpleaños de Joaquín, lamentablemente. Joaquín. Joaquín. ¡Ay, carotas! ¡Ay, no! No, 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 no conozco. ¿No? El último día de mi primera vez de la fiesta, era de Minecraft. Y... ¡Ah! Había una, había una, había una sesión de suerte. Una sesión de yo y estaba superando. Super Smash Bros. ¡Ah! Pero yo no quiero, yo no quiero. Prefiero jugar Super Smash Bros. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Dale, pero dale, Mosing Gamer! ¡Dale! ¡Pero es el mejor! ¡Pero ya, no! ¿Esto, justo esto? ¡Pero, pero dale, dale dos veces por la izquierda! ¡Ah, sí! ¡Cuidado, agarra el bacho final, agarra el bacho final, agarra el bacho final! ¡Que no es el cañón, mijo! ¿Qué fue que no es el cañón, no? ¡Que no, a ver! ¡Dale, agarra, agarra! ¡Atente que Pikachu lo agarre! ¡Eso! ¡Te parece que el rival se quede cerca tuyo! ¡Espérate! ¡Te dije que tenia cerca, pero casi! ¡No! ¡No! ¡No me van a hacer nada! ¿Vale? ¡No me van a hacer! No puedo seguir también, tengo 4 Ok, ya vamos No creo que sí No, sí, creo que no Creo que ganaste, creo que ganaste Ay, te amo Te amo No, regresa, regresa Regreso, regresa Pero yo creo que ganaste Ay, no, me arquezo, mira Ay, no te añades, pero dale No te vayas Bueno ¡Sucidado! Ok Ok Bueno, esperemos en el siguiente video Ok Bueno, por lo visto Aquí nadie ganó, así que ninguno se lleva Ni cuatro Se lleva ningún billete de 100 bolívares Sí, sí Por lo tanto Pero por lo tanto En el siguiente video En otro video Podemos, podemos Vamos a ver, vamos a ganar otra vez, ¿ok? Sí, en el próximo video Jugaremos Sonic Lost World Un minuto ya, un minuto ya Ok, sí Vamos a jugar Sonic Lost World, ¿ok? Ok, y nos vamos Vamos a El Cajinho Adiós Chau Un minuto ya, grabamos